Queridos amigos sean bienvenidos a nuestra super aventura Hoy vamos a visitar el hotel más lujoso y exclusivo de mi país, Panamá Ya nos estamos adentrando a ese lugar, el hotel está situado en el casco antiguo de Panamá Así que vamos a buscarlo, esto me parece super interesante porque actualmente el lugar en donde está el hotel más lujoso, más exclusivo, más Piperis Nice de mi país Es uno de los sitios más caros para vivir hoy en día Algo que tenemos que saber acerca del lugar al que vamos a llegar al casco antiguo es que aquí también se sitúa la presidencia de Panamá O sea, la casa del presidente queda en este lugar que vamos a visitar Así que gente, ya dicho esto, vamos a iniciar con nuestra gran aventura Amigos, acabamos de llegar, ¿dónde estamos? En el casco viejo ¿Y ese carro es tuyo? No Porque te veo bastante confiada en el carro ajeno Acabamos de llegar al lugar donde está el hotel, donde vamos a quedar Pero nos encontramos con una actividad, un mercadito, una feria Un vehículo super cool, muy representativo Aquí en Panamá, nuestros indígenas cunas hacen todo este tipo de artesanías con un beso sombrero que está aquí ¡Panamá! ¡Hola! Pienso que no somos aquí Siempre piensan que somos extranjeras Si tuvieses que ser la super extranjera de otro país, ¿de qué país serías tú? Bueno, ahorita mismo es la India, pero si no tuvieses ese tercer ojo, ¿de dónde fueras? ¿Australiana o canadiense? Canadiense ¿Y yo qué sería? Wakanda Wakandiana Ah Wakanda forever Seguimos viendo las artesanías acá en el mercado antes de ir a nuestra habitación del hotel, ¿verdad? Señoras y señores, hemos llegado ya a nuestro hotel, allí lo pueden ver, Central Hotel Vamos a ver qué tal nos espera, qué nos depara nuestra aventura en el hotel más lujoso de Panamá Es el hotel más costoso, no sabemos si lujoso porque yo he ido a otros hoteles donde ha sido mejor Más lujo Más lujo, entonces yo he visto las fotos, entonces no sé la verdad, vamos a ver qué es lo que pasa No te convencen tanto las fotos Exacto ¿Piensas que los lujos de ese hotel para ti no son lo suficientes? No, no sé Vamos a ver qué tal Algo sumamente curioso del hotel es que tiene 144 años de haberse inaugurado aquí en Panamá Sin embargo, el hotel ha sufrido dos incendios y desde el último incendio pues solamente tiene más o menos dos años de haber reabierto sus puertas Algo que me ha gustado mucho de este hotel es que cuenta con un piano y ahí está Gise Carolina intentando tocarlo Ella dice que toca piano, yo no estoy tan segura de ello Y tocándolo no está bien, solo que lo estoy afinando Y esta, amigos, es la habitación Nos gusta bastante, la verdad, es bastante acogedora, tiene una iluminación sumamente tenue A mí me molesta porque cada vez que voy a hacer un video simplemente la iluminación nunca es suficiente La habitación está decorada con algunos super cuadros Este es el cuadro de una mujer empollerada La pollera es un traje típico de mi país Pareciera que el televisor formara parte de la pared, pero no es así Para mí el punto más importante cuando vas a un hotel es la cama La cama de esta habitación es espectacular, pero lo que me sorprende muchísimo es que tiene el logo del hotel en todas partes Sus sábanas son simplemente suaves y super maravillosas Definitivamente de aquí se puede pasar una noche muy acogedora Nos encontramos por supuesto con una pequeña salita justo debajo del televisor Y también con un escritorio para obviamente poder realizar nuestras ediciones Y nuestro trabajo en la computadora cada vez que queremos También al final de la cama hay un piecero que es obviamente para poner los pies Y contamos con mesitas de noche que tienen a su lado la lamparita para podernos alumbrar Otra de las cosas super maravillosas de nuestra habitación aquí en el hotel es la vista que tenemos Hablemos de la vista, por suerte nos tocó una habitación con balcón De un lado podemos ver de fondo la playa y de otro lado pues más calle, gente y edificios Este es el baño, acá vamos a entrar al baño, también está super cool Lo que me gusta muchísimo el baño son estas batitas que están hermosísimas La tienda por supuesto es algo que llama muchísimo la atención de esta habitación en especial Ya que esto es una habitación muy grande, realmente hay que aceptarlo No es tan grande la habitación pero el baño es algo maravilloso Este es super espejo en donde te puedes ver completamente bien Y obviamente por acá también tienes de estos para poder maquillarte Y por acá detrás de la puerta principal, detrás de la única puerta para entrar al baño Pues tienes aquí una pequeña regadera que si abres pues no es tan grande tampoco Es un poco pequeña pero es bastante delicada Acá en la bañera pues obviamente también tienes tu Por si quieres también obviamente funciona en esa modalidad Es una pequeña muestra El tocador viene obviamente completo con una bolsita que tiene Este es un pequeño kit que incluye todas las cosas que necesitas cuando vienes a usar el tocador Gente, yo ya estoy más que lista para ir a la piscina Se dice que desde ahí arriba la vista es sumamente maravillosa Se notan muchísimos edificios de la ciudad de Panamá Y nada, ya hace un poquito de calor así que vamos a ver qué tal Acabo de terminar mi desayuno Y la verdad es que puedo decir que un desayuno bastante sencillo Me encantó muchísimo y es que el pan Me fascinó demasiado y lo recomiendo full Otra cosa que me enamoró de la comida fue el café Estaba demasiado bueno Lo que hicieron fue combinar café normal y ponerle como que muchísima leche Y quedó de maravilla Dice, ¿qué te ha parecido el desayuno? Me encantó Yo no, yo con mi pizza, con mi salchicha, con mi chorizo, con mi queso, con mi todo Caterina nomás comió pan ¿Qué más que me comiste? Y café Café y quesos Un desayuno como siete estrellas y ella comió dos cositas Y yo, bueno, yo probé de todo un poquito ¿Qué fue lo que más me gustó? El chorizo Le gustó el chorizo Porque a mí también me gustó el chorizo Pero no me mató muchísimo Pero está bueno el chorizo El chorizo es, dice que está bleño Que es un lugar aquí en Panamá muy famoso La comida le gustó tanto que dejó comida O sea, si a mí me gustó la comida, yo me la como toda No dejo nada Pero ella dejó No, porque uno no sabe que uno va crudo y que agarra de todo Pero bueno, me agarré un poquito de mal Amigos y amigas Es hora que ustedes me digan ¿Qué les pareció el hotel más lujoso de mi país? De Panamá Obviamente, pues, yo me quedé en una de las habitaciones más económicas de este hotel Hay otras que tienen precios, pues, inimaginables Pero básicamente es eso Quiero saber qué piensan ustedes acerca de este súper hotel Quiero que me dijen aquí abajo en la cajilla de los comentarios Qué opinan acerca de quedarse o no quedarse aquí ¿Verdad, Gise? Definitivamente que este hotel no es un hotel para todo el mundo Y no quiero que piensen que digo eso solamente por los altos precios Que hay que pagar aquí Sigo también por temas de gustos Así es que, gente Hasta aquí el video vlog de hoy, mis amores Los dejo a todos con un beso enorme Les quiero invitar a todas las personas que aún no se han suscrito al canal Que se suscriban ya Subo videos todos los días para todos ustedes Así que, por favor, suscríbete Dale, suscríbete Suscríbete Y activa las notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Si te gustó este video dale like Los dejo a todos con un beso Aquí vamos a la cajilla de información En todas mis redes sociales Y los amo demasiado Bye Aquí vamos a la cajilla de humor ¡Suscríbete al canal!